¡Hey! ¿Qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vibe. ¡Ven allí! ¿Cómo estás? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de los libros de La Vibe. El conocimiento siempre es fundamental en cualquier negocio y más en el negocio del café. Y por eso les trajimos el tema de los dos libros que hemos escrito en estos últimos tres años para que ustedes puedan saber qué conocimiento pueden obtener y cómo lo pueden utilizar en sus empresas cafeteras. Y una de las preguntas que más nos hacen y que es más común en las redes sociales es qué diferencia entre los dos libros. Pero antes de que nos cuentes, pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo. De paso, le den like a este video o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. Son dos libros muy diferentes que tratan de dos temas que se entrelazan, pero que son dos escenarios diferentes del negocio del café. El primero, que es cómo ganar siempre en el negocio del café, trata de todas las herramientas de administración de riesgo de precios y cómo se utilizan. Es muy enfocado a temas de negociación en bolsa, en conocimiento de contratos forward, contratos de futuros, contratos de opciones. Y hay muchos ejemplos que retratan muy bien la eficiencia de estas herramientas. Entonces, este primer libro es para asegurar el precio y para diseñar estrategias de administración de riesgo de precios y cómo apalancarse en el mercado para tener siempre una rentabilidad en el negocio del café. Y el segundo libro, que es el arte de comprar y vender café, es todo lo que tiene que saber una persona que va a entrar en el negocio del café o que ya está en el negocio del café y va desde la negociación de café pergamino seco hasta la negociación de un contenedor de café y todo lo que se tiene que saber en el intermedio para hacer esas negociaciones mucho más eficaces. Bueno, ¿y te parece si te doy ejemplos de los diferentes empresarios cafeteros que nos han escrito y para que puedan elegir cuál leer primero? Siempre lo vamos a aconsejar que se lean estos. El que viene en 2025 también se lo van a leer porque créanme que de aquí en adelante el tema de estar sacando conocimiento aplicado al negocio del café es una de las líneas fuertes de nosotros como empresa. Bueno, el primer ejemplo sería, es un empresario cafetero que está en finca, que es caficultor y desea saber cómo proteger el precio de su café ante estas fluctuaciones tan locas que tiene el mercado. En este momento que el precio está disparado, cerramos a 3.3 dólares la libra el viernes pasado y muchos caficultores están diciendo, sí, muy chévere que el precio esté tan alto pero no tengo café en este momento, lo voy a tener en abril o mayo del próximo año. ¿Cómo hago para asegurar este precio y beneficiarme de él? Entonces, eso es lo que hablamos en cómo ganar siempre en el negocio del café. Cómo por medio de un contrato forward lo puede hacer o cómo por medio de una opción put compo puede asegurar ese precio, puede asegurar la tasa de cambio que afecta directamente el precio y no queda obligado a ese precio. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el precio sigue subiendo, el caficultor no queda amarrado al precio actual sino que puede seguir ganando. Pero si el precio baja, la opción le cubre cada centavo de dólar o cada peso que baje el café y así ser beneficiario del precio que tenemos ahora y así garantizar la utilidad de su negocio cafetero. Y también, no solo para los productores, también para los comercializadores. Un comercializador que tenga el café en su bodega y no quiere perder valor en su café porque probablemente va a bajar, entonces se asegura por medio de un futuro o por medio de una opción o tiene un contrato forward para que ya quede fijo el precio para la negociación dentro de un mes, dos meses, tres meses y así no poder perder ese valor que ya tiene en su inventario. Entonces, este libro de cómo ganar siempre el negocio del café es fundamental para conocer cómo funciona el mercado y más que cómo funciona, cómo ejecutar esas herramientas de administración de riesgo a favor de nuestras compañías cafeteras. Bueno, el segundo ejemplo empresario cafetero que te tengo es alguien que está empezando y quiere empezar a comercializar el café a nivel nacional y también posiblemente a nivel internacional. Ahí ya tenemos el arte de comprar y vender café que este le sirve mucho a las personas, por ejemplo, que reciben una finca de café porque su padre se la heredó o algún familiar y no tiene ni idea. Entonces, este libro le va a ir enseñando paso a paso cuáles son las características que tiene el negocio del café. Desde cómo se conforma el negocio del café a nivel mundial hasta el lenguaje que se utiliza para la negociación de café. Y ya entrando más a detalle, pues empezamos a ver cómo influye la norma que es la cantidad de efectos que puede tener un café en el precio, cómo afecta la preparación, qué es el tamaño del grano en el precio de negociación o en el contrato que vamos a firmar. También cómo se evalúa la calidad en tasa y cómo esa calidad en tasa interviene en el precio y cómo podemos nosotros como empresarios empezar a fijar esos precios con respecto al mercado. También cómo se hacen los contratos, cuáles son los elementos específicos que debemos cuidar al momento de firmar un contrato de café o de negociación de café y los vamos llevando paso a paso con ejemplos muy prácticos de cómo se debe hacer esa negociación para tener una negociación y una utilidad en cada operación que hagamos. Y finalmente, también si los empresarios están interesados en el tema de tueste, también les hablamos de cuáles son los elementos fundamentales del tueste, cómo cambian los mercados según el tipo de café que estamos tostando, cómo se establecen los costos desde que compramos el café pergamino seco hasta que tenemos el café tostado, cómo podemos tener estrategias de pricing para estar en un nivel de precio donde tengamos la mayor utilidad y donde tengamos la mayor percepción de valor por parte de nuestros clientes. Entonces es muy bacano porque, como su título lo dice, es el arte de comprar y vender café, que es lo que nosotros hemos podido aplicar en estos casi 15 años que llevamos en la industria del café comercializando cafés tanto verdes como tostados. Bueno, y hay otro tipo de empresario cafetero que nos ha dicho, bueno, está muy chévere como todo este tema de cálculos, tengo que aprender a hacerlo, pero me hago un 8 cuando me siento a ver el Excel porque ahí me enredé. O sea, todo lo que me explican como que no soy capaz de plasmarlo en hoja de cálculo para realmente sacar todos los cálculos para mi negocio cafetero. A ese empresario cafetero, ¿qué le podemos decir? Lo más chévere de estos libros es que son interactivos. Dentro de cada uno de ellos hay QRs que te van a llevar a hojas de Excel, que te van a llevar a videos, que nosotros ya diseñamos, que ya probamos y que van a ser muy fáciles los cálculos para ustedes porque ya está todo formulado, ya están cada uno de los ítems. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es poner sus datos para que el Excel les arroje toda la información inmediatamente. Y también videos de apoyo porque creo que de esa manera es mucho más sencillo aprender. Aparte que también viendo, uno puede ir buscando como los diferentes elementos que hay en los laboratorios de café para hacer los análisis que se requieren cuando se está negociando café. Juanfe, y una última pregunta que es la más común y es ¿cuál me leo primero? Me los quiero leer los dos, pero ¿por cuál debo empezar? Si se quieren leer los dos libros, que sería lo ideal, primero empiecen por El Arte de Comprar y Vender Café, que les va a dar un contexto y una profundidad desde el inicio de la cadena hasta el café tostado y ya van a tener toda la cadena de valor en su cabeza. Y ya luego, cuando ya interioricen todo el conocimiento que está en el arte de comprar y vender café, pueden leerse cómo ganar siempre en el negocio del café, que ya es un elemento de cobertura de precios, de entender cómo funciona el mercado a nivel mundial y cómo utilizar ese mercado donde se establece el precio de referencia en el planeta a nuestro favor para asegurar nuestra rentabilidad en el eslabón que estemos en la cadena. Lo más interesante es que tenemos despachos a todo el mundo, a través de Amazon o directamente con nuestra empresa podemos hacer despachos desde Colombia. Entonces, así que ya saben, esto es un excelente regalo de educación, no solamente para un empresario cafetero, sino que puede ser un autorregalo también que nos hagamos, porque a través de la educación es que realmente podemos cambiar como la realidad del sector cafetero de Colombia y de Latinoamérica. Y lo más valioso de estos libros es que los escribimos con base en la experiencia. Todo lo que está acá es porque lo hemos aplicado o porque hemos aprendido con errores que hemos cometido o que ya nos ha dado resultado en la comercialización de nuestro café. Entonces, es un conocimiento que está probado ya en la candela, como decimos nosotros, porque es básicamente nuestro día a día en la comercialización de café tostado. Bueno, ahora el turno es de ustedes, cuéntenos, ¿cuál de los dos ya se leyeron? Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Recuerden suscribirse, darle like al podcast, eso nos ayuda muchísimo. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que nos quieran contar, ahí están todas nuestras redes sociales para que estemos siempre en contacto. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Y hay muchos ejemplos que... Que viene en 2025, también se lo van a tener que leer, porque... Lo más chévere de estos libros es que son interactivos. Ya van a tener todo el... Que viene en 2025, también se lo van a tener que leer, y que se lo van a tener que leer. Que viene en 2025, también se lo van a tener que leer.